amigos buenos días estoy aquí en el doctor me vine a sacar sangre porque es un proceso más de los estudios esos que me hice de orina se acuerdan cuando me los hice pues también quieren sangre entonces me la vine a hacer hoy y creo que van a estar listos los estudios la primer semana de enero entonces ahí los voy a tener informados de todo ok hoy voy a grabar vídeos algunos vídeos es 31 amigos y no me gusta porque para mí amigos todos los días son iguales ya saben pero es como 31 y como que todo mundo sé que hay que hacer que hacer yo serio pues no pero si voy a hacer algo con mi familia y luego con mis amigos yo creo y pues hoy mi plan ya es comer comida cocida por la primera vez ya estoy aquí me van a quitar sangre ahora no soy nada miedoso 00 o sea como todas esas cosas de que jeringas operaciones y eso la verdad no como que no me da miedo no nada ni siento nada o sea siento así como que siento un piquetito yo creo que puede sonar un poco masoquista pero me gusta yo sé que está raro pero como que me relaja ya sabes yo creo que es la parte adictiva de mí de mi personalidad ahí va eh miren me encanta me relaja mucho wow wow tienen que hacer todos esos seis vasitos ok me hicieron 12 pruebas ok amigos ahí están las 12 vitamina b12 vitamina de testosterona pro esterona varias de h a su sulfato y varias otras que la verdad no entiendo muy bien qué es porque son palabras médicas pero sí me van a revisar básicamente todo así que va a ser muy interesante estoy emocionada estamos aquí grabando vídeos miren amigos es el vídeo para el reto el primer vídeo para el reto amigos este licuado está no les puedo explicar está súper 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 rico pero también no les puedo decir que tiene qué tal están está delicioso está bien bueno verdad sí está dulce y saladito deli aguacate con calabaza amigos está buenísimo amigos ya me acabé mi calabaza y mi ensalada y me está dando sueño y si quieres ver el vídeo de cuando lo comí ve a mi otro canal porque ahí puse el vídeo yo ya se va mi hermano todos se van a la fiesta menos yo mañana me voy a ir a big bear amigos súper temprano 3, 2, 1 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año víctor! te quiero mucho ¡Feliz año víctor! te quiero mucho Vamos a salirnos un año más Subitas, que rico Subitas, todos los deseos, mucha calidad ¡Feliz año! ¡Feliz año! Perdón, no estaba grabando Amigos, ¡Feliz año! Muchísimas bendiciones, mis mejores deseos para este año Los amo muchísimo Estoy agradecida por cada uno de ustedes que está aquí conmigo Que me da tanto, 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 tanto amor De verdad que no tengo palabras para describir lo que se siente Los quiero mucho Y voy a estar aquí inspirándolos Y simplemente compartiendo mi vida con ustedes Gracias por hacerme sentir tan cómoda Tan segura de saber que siempre tengo su apoyo Los amo mucho Les mando un super abrazo frutal Y los veo mañana, 2016 ¡Bye!